El próximo 18 de julio la empresa del Ingenio ya tiene solicitada por escrito una fecha para el 18 ahí en los patios del Ingenio Mochis. La verdad que sí, mira, en la última función que hubo aquí en el Fórum, aquí en los Mochis, hubo una función de doble campeonato nacional, excelentes combates, las dos peleas estelares de campeonato nacional, en las cuales se coronaron los peleadores mochitenses. David El Huico Galindo logró el campeonato nacional Super Pluma Fecon Box y también uno de los muchachos Tigrillo Montero Junior, que no la llevaba nada de fácil, que era la pelea más dura en el papel, Noquion Dos Rounds a Isaac Méndez de Casagrande, Chihuahua. Y es así como se coronaron los dos muchachos locales campeones nacionales. Campeones nacionales, hacía rato que no teníamos campeones nacionales aquí en los mochis y eso indica que se está trabajando, que todos los managers de la localidad están poniendo su granito de arena para que el boxeo en los mochis siga de una manera ascendente. Sí, fíjate que no tenemos ahorita nada al respecto, nosotros seguimos en espera de que las autoridades den ese mandato, lo ignoramos hasta ahorita y por lo tanto nosotros seguimos trabajando y cumpliendo a cabalidad en esta comisión de boxeo. Sí hay personas ahí que suenan, no desconozco los nombres de ellos, sería un error decirte quiénes son, ¿verdad? Pero nosotros en esta comisión estamos, si a juicio de las autoridades consideran que hemos hecho buen trabajo, ahí está el trabajo que hemos hecho y si en algo les sirve pues estamos puestos para continuar en esta labor y si las autoridades deciden lo contrario no pasa nada, lo hicimos estos tres años con mucho gusto, con mucho amor, la encomienda que nos dieron las autoridades y te repito, estamos a la orden.